¡Vamos! ¡Ah, allá arriba! Bien, mucho. Bueno. Vamos. Silencio, por favor. Para completar esta tarde noche de música en vivo por streaming a través de las redes sociales de la municipalidad y agradeciéndoles a ustedes que estén así y siguiéndonos, vamos a ponerle más y más energía y más ritmo con los chicos del Ritmo Urbano. ¡Vámonos! 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 Hola, soy de los judíos que hacen la vida ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Hola, la hora de arriba, la hora de arriba ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ey! A partir de este momento En el centro del chico del chico ¡No vamos, del chico del chico! ¡No lo llamo! ¡A toda la gente en casa para toda la gente que nos hace la parte! ¡Pueda, su chica! ¡Ey! ¡Eh! Me gusta tan chica más que te pide, me deja enloquecerse. ¡Opa! Y cuando el día tranquile, lo que sigue es bueno. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡asantás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!